I'm dead, bro Oh, yes Oh, yes, thank you, tío Es Dios, este mago, es Dios Es Dios Desde ahí no me tenéis que operar en mi creación de vida, ¿sabes? Eh, tío, claro, claro Claro que sí, lo más normal del mundo, claro Clip that chile, give me a favor, bro Ah Ah Claro, 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 claro Sí, yo no me llamo nada más Ya, me voy a empezar D ¿Para y SS? ¿Cómo era la una manera de streamer? ¿Para hacer el arco? Si quieres jugar conmigo, escribirlo en la descripción o... сюда ¡Wow! la verdad que no es el la 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 6 le la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mmmh! Schmeckt, Bitch! Kann das jemand clippen? Bitte, 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 bitte! Kann das jemand clippen? Bitte, 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 bitte! Ich weiß auch, wo wir 2 wurden und du in der Lobby gesagt hast, ihr habt gut gespielt und ich dann so, ¿Y tú? ¿Y tú así? ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Oh, yo voy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Seilbahn! ¡Seilbahn! ¡Ehm! ¡Ich hao jeden Stream de ti! ¡Ehre! ¡Danke! Ouais, tu es contentable, mais... Du coup, il y a 2 acontre poté que tu m'en prends. Ouais, mais il y avait un mec à côté de moi, là où... Là où j'ai... Là où j'ai spawn... ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador? ¿Por qué no soy el mejor jugador de la vida? ¿Por qué no soy el mejor jugador? es que se quede el el vellkameranékuli harcos nincs vellkamer Hitler ¡Ohhh! Uhhh ¿O es el toque? ¿A que te va? ¿Hia? ¿No más? ¿Hii? ¿No más? ¿Hia? ¿Hai el automax? ¡Ni! 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 y 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 hace el clip angel por favor hace el clip hace el clip por favor como se le puede como se reportar como reportar como reportar este si pero como se reporta no me dice el jugador no 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 ¡Mot!